Así que este es el templo del dios de los hebreos, el único dios. Traigan todos los objetos de oro que encuentre. Son sagrados, no puede llevárselos de aquí. Por favor, señor, no lo date, es un profeta. Alrededor de tus murallas, sueños cautivos son. Apártate. Apártate. No ensuces su espada, pues tampoco me haré. Tendré el placer de hacerlo por usted. No harás nada, joven. No harás nada. Quiero ser un instrumento para tu cantar. El señor de los ejércitos dice... Que Nabucodonosor, rey de Babilonia. No irá a jugar por muchos hijos. No mataremos a un hombre, a un dios que predice la victoria de Babilonia. No te dije que lo traigo. Nadie puede levantar. Orden a los guardias que tomen todos los objetos de valor. Vamos al templo soberano. Y se levantará otro reino, inferior al tuyo, simbolizado por la plata, del pecho y de los brazos. El bronce del vientre y de la cadera indican que un tercer reino vendrá, dominado por la tierra. El cuarto reino es representado por el hierro de las piedras. Y los pies de la estatua son de pierna, un par. Significa que el cuarto reino, dividido, pusiera en un solo tiempo la firmeza del hierro y la fragilidad del barro. Y la gran piedra que se soltó de la montaña y destruyó la estatua. Es el reino de Dios, el más poderoso reino, que jamás será destruido. Y solo pronuncia tu nombre, mis labios arderán. Jerusalén, si yo te olvido, ciudad de oro y luz. Jerusalén, Jerusalén, de oro y bronce, plena de luz. Yo quiero ser un instrumento para tu cantar. Jerusalén, Jerusalén, de oro y bronce, plena de luz. Sin duda tu Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes, el revelador de los misterios. Sin él nada sabría. Este hombre es merecedor de todo respeto y recompensa. Por ser el más sabio entre los sabios, yo lo nombro el gobernador general de toda provincia de Babilonia y jefe de todos los gobernadores.